Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad Mexicana. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. La asociación presidencial está en todas las mesas. ¿Quiénes serán los candidatos de Morena y quiénes serán los candidatos de la oposición? Es un tema recurrente en el debate político. El pasado 18 de marzo, en un nuevo aniversario de la expropiación petrolera, el presidente López Obrador dio una pista importante. Dijo que él no se equivocaría como lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas en 1940 cuando optó por Manuel Ávila Camacho en lugar de Francisco Mujica. En 1940, toda esa reacción se manifestó con mucha fuerza en la elección presidencial. Era tal la oposición de derecha que el general Cárdenas tuvo que actuar con cautela y posiblemente eso influyó para que apoyara la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no la del general Francisco J. Mujica. Desde mi punto de vista, lo que más influyó a la hora de la decisión fue la circunstancia política interna, es decir, la beligerancia de los grupos de derecha. Ahora, recuérdese que aún optando por la candidatura de Manuel Ávila Camacho que sostenía posturas moderadas. Muchos le dieron innumerables lecturas a esa declaración presidencial que se reiteró en los días posteriores. Pero el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, escribió la semana pasada que no había sido así, que no hubo en 1940 un destape como los que se dieron posteriormente, que Ávila Camacho tuvo un apoyo interno mucho mayor que el que tenía Mujica y sobre todo que no existía ninguna similitud entre aquella sucesión y esta. Tuvimos una larga conversación con el fundador del PRD, primer jefe de gobierno de la Ciudad de México y tres veces candidato presidencial de la izquierda sobre la sucesión presidencial, la de 1940 y la actual. Esto es lo que platicamos con el ingeniero Cárdenas. Estamos en tiempos de sucesión, quizás para algunos adelantada ya desde hace varios meses y el ingeniero Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acaba de publicar en la jornada un texto muy interesante sobre la sucesión de 1940, la sucesión, ingeniero Cárdenas, gracias, buenas noches por recibirnos, sobre la sucesión de su padre, de Lázaro Cárdenas, que refirió el 18 de marzo el presidente López Obrador y de cómo se había dado entre Ávila Camacho y Mújica, aquella sucesión. Es muy interesante porque la tesis principal que compartimos es que no se equivocó Lázaro Cárdenas con la sucesión, hizo lo que las fuerzas del partido le proponían básicamente. Jorge, primero, un gusto estar contigo aquí en esta plática. Muchísimas gracias. Bueno, sí, justamente, yo digo que no se equivocó, esto es la decisión que tomó en ese momento el partido y que sin duda compartió el presidente, o sea, mi padre, pues era que las fuerzas políticas se habían inclinado en favor del general Manuel Ávila Camacho. Ahora, hay que recordar que en aquella época quien quisiera ser candidato a la presidencia, miembro del gabinete, tenía que separarse un año antes del cargo. Y mi padre, pues previendo que ya venían los tiempos electorales, invitó a quienes tuvieran interés de sus colaboradores en participar en la campaña política que dejaban sus cargos. Entonces, lo plantea desde el 38. Lo plantea hacia finales del 38. Y en los primeros meses del 39, dos secretarios de Estado, Francisco Mújica, secretario de Comunicaciones, Manuel Ávila Camacho, de Defensa Nacional, dimiten e inician sus actividades políticas. Y lo hacen públicamente, no fue tapadismo. No hay tapadismo, lo hacen públicamente, y no solo eso, sino que la gente que actúa en política, las organizaciones políticas, toman partido. Esto es un gran número de diputados y senadores, muy tempranamente se pronuncia por Ávila Camacho, unos cuantos lo hacen por Mújica, los presidentes en aquella época de las grandes comisiones del Senado y de la Cámara se pronuncian por Mújica, pero muy pocos senadores y pocos diputados. Y luego, pues, las organizaciones que se habían creado en aquella época, la CTM, que era una organización muy fuerte, que presidía Lombardo Toledano, la CNC, que estaba, pues, también con muy poco tiempo de haberse constituido, se pronuncian por Ávila Camacho. Y un factor que se señala en el artículo que yo creo que es clave, sobre todo en aquella época, siempre lo ha sido, pero en aquella época más, las Fuerzas Armadas también. Ávila Camacho venía de ser el secretario de la Defensa y tenía gran ascendiente sobre las Fuerzas Armadas, que no tenía Mújica. No solo eso, Jorge, sino que Ávila Camacho, pues, la única participación pública que había tenido era dentro del Ejército. Desde que se incorporó la revolución allá por el 15 o 14, 15, había sido solo militar. O sea, había tenido cargos militares de distinta graduación y había estado, por lo tanto, siempre en contacto con el elemento militar. Y, evidentemente, había sido oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina en aquella época, subsecretario y luego secretario. Entonces, todo esto, pues, le daba oportunidad de que con quien más trataba era con el elemento militar. El general Mújica, por el contrario, es de los que se inician en la Revolución muy, muy tempranamente, pero a raíz de que se va como diputado constituyente, pues, dejó de tener cargos militares. Entonces... Es de una carrera política muy destacada. Muy destacada. No le quita nada de eso, pero su ascendencia militar la pierde. Yo creo que era el constituyente más destacado en el 17, sin duda alguna. Pero no tenía la misma relación con el elemento militar. Incluso Mújica era, si mal no recuerdo, general de brigada o general brigadier inclusive. Y no ascendió de ese cargo, sino ya muy, muy... Es decir, ya prácticamente después de que salió de... Es decir, después de que dejó la campaña electoral en 1940. A ver, y hay otro factor que a veces subestimamos, que es el internacional. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Estaba ya prácticamente... Y Avila Camacho también tenía mejores relaciones con Estados Unidos que las que tenía Mújica. Yo no sé si hayan tenido relaciones en esa época. Por lo menos en lo que dicen, ¿no? No lo sé. Porque no creo que haya habido mucha relación oficial de ejército a ejército, de Secretaría de Defensa a Secretaría de Defensa. Pero, sin duda, pues era el que, si ante un riesgo de guerra que ya estaba a la vista, pues era el que tenía en ese caso también más relación con un elemento que era fundamental en aquella época que eran... Y en esa también, en cualquier otra, con los militares. En ese sentido, ¿qué tanto todo lo que giraba en torno a la guerra? Y eso vivían a un documental sobre temas de seguridad de México, Estados Unidos, donde en esa época la gente del FBI nos decía que fue fundamental la relación con México, su leticia en muchas ocasiones, pero para combatir elementos nazis que había en México y que operaban en otros lados. ¿Eso dependía de la Secretaría de Defensa? Por lo que tengo entendido, ¿es así o era así? Pues yo creo que era... Es decir, en eso del espionaje yo creo que era... Que lo había, como lo ha habido en todas las épocas, las grandes potencias siempre se asoman a ver qué sucede en otros países, pues eran tanto defensa como gobernación. Pero seguramente ahí había también alguna intervención en ese problema, ¿no? En ese tema. A ver, el proceso de la selección del candidato, decíamos que fue un proceso abierto, en esa época no se usaban encuestas como se están proponiendo ahora, pero es un proceso abierto de sumas de apoyos públicos del partido y de la sociedad, porque hay sectores que todavía no son del partido, pero que era el partido de la Revolución Mexicana era entonces, ¿no? Sí, digo, grupos no organizados, personalidades, digamos, en fin, que pues por distintas formas se fueron manifestando en favor de uno y de otro. Ahora, yo querría señalar que los dos habían sido colaboradores muy cercanos del presidente durante todo el periodo, entonces muy, muy cercanos, que los dos tenían una relación no solo política, sino de amistad personal, y yo agregaría incluso de amistad familiar. Y que se mantuvo después, dice. Que se mantuvo después, siempre, digo, yo recuerdo desde muy niño, pues ir a casa de los Mújica y había un amigo mío, un poquito menor que yo, pero con quien pues convivimos desde esa época. Yo iba a casa de los Ávila Camacho también, por distintas razones, desde muy chico, antes de que él fuera presidente, desde luego. En todo ese proceso, tampoco termina habiendo una rebelión, podrá haberle gustado, ¿no?, a Mújica la decisión, pero tampoco hubo lo que podíamos comentar ahora como una rebelión, una ruptura, un intento. Hubo una carta muy fuerte del general Mújica, protestando contra el partido. Él sintió que el partido se había... Se había inclinado por el general Avila Camacho. Pero Mújica en ese momento deja la campaña electoral o preelectoral, se reincorpora al gobierno, es decir, es designado comandante militar de la zona en Michoacán, y al inicio del gobierno, el general Avila Camacho es designado gobernador del territorio sur de Baja California. A ver, hay una parte, el final de este texto, donde se dice la sucesión de 1940 no tiene nada que ver con la de 2024, y tampoco los personajes tienen nada que ver entre ellos. Bueno, yo no identificaría a nadie con ninguno de los candidatos. Yo siento, por ejemplo, que en la actualidad quienes están siendo mencionados como candidatos o eventuales candidatos en Morena, el partido del gobierno, pues los tres responden a la línea política del presidente. Entonces, yo no siento que ninguno pudiera no responder a la línea política del presidente, y no veo que si la decisión del partido se inclinara por uno o por otro o por otro, pues no se estaría inclinando por nadie que yo pudiera pensar que no va a seguir. Que fuera una alternativa diferente a la que plantea el presidente. En ese sentido, avanzamos quizás mucho dejando atrás las etapas del tapadismo en alguna época, pero que como que resurgen en esta sucesión, ¿no? Mira, yo diría que no es propiamente ya un tapadismo, pues ya está más abierto que nada. Pero lo que sí me parece es que por las condiciones como se está dando esta apertura o este destapamiento, por llamarle de algún modo, pues los candidatos no están, o los aspirantes, no están públicamente mostrando sus cartas al país, a la ciudadanía. No están diciendo, pues, si yo llego, voy a impulsar más la parte social, económica, seguridad. Digo, no sé qué problema. No, no lo han debatido. Le van a dar énfasis, ¿no? En ese sentido, tiene razón Marcelo Ebrard, de demandar debates entre los aspirantes. Bueno, sería muy sano, es decir, democráticamente sería muy sano. ¿Debatieron? Eso no lo sé. ¿Debatieron de alguna forma pública? No había los debates como hay ahora, pero ¿debatieron Mujica y Ávila Camacho en aquel tiempo? Mira, no debatieron, seguramente... Pero sí, las posiciones personales eran muy explícitas. Bueno, eran muy explícitas a favor de la línea del gobierno, evidentemente. Pero tenía Mujica una posición más socialista, vamos a llamarla así. Llamémosle así, pero no sé si esto se puede encontrar en algún documento, en algún manifiesto, etcétera, no lo sé. No lo sé. Ahora, los aspirantes actuales, en ese sentido, tendrían que exponer también, dentro de... Estamos hablando de Moreno, pero tendrían que exponer también públicamente sus posiciones, para que se pudiera tomar partido por cualquiera de ellos, pero con mucha más claridad, más allá de las preferencias personales que se tengan. Bueno, yo creo que eso sería muy importante, Jorge, que los aspirantes dijeran, pues, mi énfasis, mi línea o mis líneas prioritarias estarán en esto. Esto es en lo... no sé, en combatir la desigualdad o en un acercamiento con América Latina. Es decir, no sé, es decir, dónde pueden ponerse los énfasis en este caso, ¿no? Ahora, ingeniero... Perdón, y esto, porque esto permitiría que ciudadanos que no estamos ni encuadrados en partidos, ni estamos aspirando a cargos políticos, pues dijéramos, bueno, a mí me gusta más esta propuesta que esta, y yo me sumo a esta candidatura. Y en ese sentido, también podría ayudar en este método de encuestas que se quiere aplicar, porque se podría hacer una encuesta más abierta, con mayor conocimiento de causa de la ciudadanía, y sería... Para mí, yo... Yo no simpatizo... ¿No, con lo de las encuestas? Simpatizo con las encuestas como mecanismo, además, comprobado... Sí, claro. ...de conocer la opinión X en un momento determinado, pero no comparto el que se utilice políticamente, el que se utilice en las encuestas, como mecanismo de decisión. ¿Cómo se tendría que tomar esa decisión? No, bueno, esa decisión la tendrías que tomar en función de que... Es decir, que la encuesta no sea el mecanismo para tomar la decisión. Que no sea el resultado, digamos. Que no sea el resultado, es decir, sino que, bueno, yo ya conozco las encuestas, yo ya sé lo que está proponiendo tal o cual candidato, Entonces, yo digo, yo voy por uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco. Pero no, este... Pero no por... No que la encuesta decida por mí, vamos. ¿Y quién decidiría, entonces? Me parece que si hay un cuerpo legal, es decir, partidario legal, pues hay un Consejo de Morena. Sí, el Consejo Nacional, sí. O una elección abierta a los miembros de Morena, o una elección abierta a la ciudadanía, en fin. Pero que sea un mecanismo más transparente que una encuesta. Un mecanismo donde no quede la duda de que se pudo manipular una encuesta. ¿Qué es lo que siempre se discute de las encuestas? A mí me parece que... Yo creo que los funcionarios también están haciendo su campaña y demás. Pero sería muy sano tener un proceso, tipo interno, quizás sin las elecciones, pero un proceso de ese tipo para que se pudiera mostrar ante la ciudadanía. Que la ciudadanía supiera, más allá de decir, fulano, fulano, son más amigos del presidente y tienen mejor relación con él, que se pudiera abrir ese proceso. Yo creo que sería sano, Jorge, sano democráticamente, que se abriera ese proceso, que dejaran los cargos, evidentemente, para tiempo completo a hacer campañas. Y que la base ciudadana sea del partido, sea del país, pues sea la que decida. En ese sentido, la diferencia con lo que sucedió en el 39-40, en aquella sucesión de Lázaro Cárdenas que se definió a favor de Manuel Avila Camacho, paradójicamente terminó siendo también bastante más abierta de lo que pensamos, de lo que la gente cree. ¿Por qué no fue una decisión tan de, digamos, de dedazo como fueron después las sucesiones, que la verdad era una opinión de un solo hombre en los procesos posteriores? Las candidaturas oficiales, digamos. Claro. Sí, sí, desde luego. Yo creo que sería muy bueno, sería muy sano, daría mucha tranquilidad al ciudadano, de, bueno, pues cómo llega el candidato X al cargo que ha pretendido. Se adelantaron las pre-campañas. Sí, fue una sucesión demasiado adelantada. Ingeniero, fuiste en tres ocasiones candidato presidencial y yo creo que quizás todas son importantes, pero la de 1988 fue un fenómeno, uno era mucho más joven, pero que yo no lo había visto nunca, cómo se comienzan a sumar sectores y grupos que incluso podrían estar en algún momento muy distanciados y forman y generan un fenómeno social de otras características. Yo creo que sería sano que quienes pretenden una candidatura en cualquier partido lo hagan totalmente abierto y le digan a los miembros de ese partido, bueno, pues, qué es lo que están buscando. Y a la sociedad, ¿no? Y de paso, pues, a la sociedad. Es decir, que no es nada más el cargo por el cargo mismo, sino para utilizar ese cargo, ¿en qué, no? Es decir, ¿dónde van a estar las prioridades? En fin, yo creo que eso es lo que sería más importante, Jorge. A ver, finalmente, entonces, recordando la campaña del 88, pensando también no solamente en el candidato o candidata de Morena, sino también en los de la oposición. Yo veo que se acerca el proceso electoral, la oposición no define una candidatura ni una posición conjunta. ¿Se le acaba el tiempo, por ejemplo, a la oposición? Mira, no... Usted ha sido candidato de la oposición. A mí me preocupa, Jorge, es decir, en la oposición al gobierno actual, se han mencionado, no sé, 12, 14 personas. Bueno, yo diría... Algunas absolutamente inviables. No te sé decir, no te sé decir. Sí, yo lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que en el medio político actual no hay ninguna propuesta de ningún partido. Claro. Si ningún partido tiene una propuesta, ningún partido está diciendo este es mi programa. Y o más allá del formal, ¿a qué me refiero con el formal? Pues todos los partidos para tener su registro legal ante... Sí, tienen que presentar... Tienen que presentar una declaración de principios, un programa, etcétera, etcétera. Pero no se suele... No condicen normalmente lo que dicen las declaraciones de... Pues no, no, no. Incluso lo que se dice en campaña con lo que se hace después gobernando, ¿no? De acuerdo. Pero ahí ya lo único que tú puedes conocer de cualquier persona es la trayectoria y sí lo que trae atrás. Claro. Y yo ahorita te pregunto, o tú me preguntas tal o cual cosa, yo te voy a decir, bueno, yo de hoy en adelante siempre me voy a portar bien. Soy un ciudadano perfectamente comportado. Pero no puedo decir otra cosa. Pero quizás hay que ver las historias, ¿no? Pero hay que ver las historias, cómo vienen. Y bueno, pues ya después te pedirán cuentas o no te pedirán cuentas, ¿no? Finalmente, entonces, 1940 no tiene nada que ver con 2024. El país no es el mismo, la política no es el mismo, la misma y la sucesión no va a ser la misma. Y las decisiones como se tomaron respecto a la sucesión tampoco son las mismas. Y Lázaro Cárdenas tampoco tiene réplicas en la actualidad, creo yo. Pues no, ni antes ni después. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Por siempre un placer. Lo mismo. Bueno, es un gusto poder escuchar al ingeniero Cárdenas, quien está cumpliendo 89 años, absolutamente lúcido y al corriente de lo que está sucediendo en este momento, pero también quien conoce la historia a la perfección, lo que ocurrió durante el mandato de su padre. Jorge, gran entrevista. Gracias, Viviana. Pero mire, aquí es muy interesante porque el ingeniero Cárdenas no solamente habla de 1940 y marca muy bien en algo que ya alguna oportunidad también habíamos platicado de cómo fue la elección de la candidatura presidencial de Ávila Camacho y por qué no fue Francisco J. Mújica el candidato, sino también lo extrapola y lo analiza para ver qué es, qué es lo que está ocurriendo ahora y cómo debería ser, según su opinión, un proceso de sucesión sobre todo de elección de candidato o candidata, sobre todo en Morena. Y vaya, si hay un hombre que tiene experiencia en esos temas y que ha pasado toda su vida, hasta los 89 años, como decía Viviana, en la política, ese hombre, Viviana, es el ingeniero Cárdenas. Bueno, y vamos a cambiar de tema para que se muera de envidia. Envidia de la buena, dicen, pero también yo no conozco si hay envidia de la buena o de la mala, pero bueno, escuche usted cuánto acaba de cobrar Elon Musk en acciones de Tesla por haber cumplido el plan de negocios del 2018 al 2023. Apenas 54 mil 700 millones de dólares, algo así como la décima parte de todo el presupuesto de México. Y como son acciones, pueden aumentar su valor muchísimo. Estamos hablando de bonos y, bueno, una cantidad enorme para la empresa fundada por Elon Musk. Nosotros ya nos vamos en lo que usted piensa, qué empresa puede inventar para poderle hacer competencia a Elon Musk. Nos vamos, descanse, soñe bonito. Y, bueno, si tiene tiempo, además de pensar cómo se va a ser millonario, puede escanear este símbolo QR que aparece en pantalla y ahí puede ver todos los contenidos de todo personal. Descanse, soñe bonito. Bonita noche, Jorge. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no sé, pero lo de Elon Musk seguro que ya no tengo tiempo de hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerde, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.